El sector hotelero ha sufrido de forma considerable el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las instalaciones de alojamiento han vivido una experiencia desconocida e inusual para la actividad turística que vio como de un día para otro dejaban de dar sus servicios, anulando todas las reservas de meses. Así ocurrió también en el Hostal Santa Cruz de los Palacios y Villafranca. Yo tenía en el ordenador muchísimas reservas, pero todas anuladas. Hasta la fecha todas anuladas. Desde el 14 de marzo que cerramos, abrimos el 14 de mayo, que abrí porque viene una empresa, pero vamos, ha sido casi nulo. Con la cuarentena lo que pasa es que no se desplaza nadie de una provincia a otra. Ahora parece que se está moviendo un poquito, pero vamos, nosotros cuatro trabajadores y eso, porque en turismo no hay nada. Antes venían muchos holandeses con las bicicletas, venía mucha gente que venía a Sevilla, pero nulo. Santa Cruz es un establecimiento al que cada temporada llegan gran cantidad de europeos de muy diferentes países atraídos por las riquezas turísticas y naturales que nos rodean. La prohibición de movimiento decretado por el estado de alarma ha hecho que esta circunstancia no sea así actualmente. A ello se ha sumado la suspensión de gran cantidad de acontecimientos que tienen lugar en los palacios y Villafranca y que tantos visitantes atraían. Las bodas, las comuniones, todos los acontecimientos sociales, al anularlos no viene nadie. Que nosotros nos movemos de eso. Vamos, y sobre todo eso del turismo de Sevilla, que al ser esto más barato, pues vienen para acá, para las poblaciones cercanas. Y ahora mismo todo nulo, muy duro, muy duro. Y, hombre, cerrado y pagando, pues fíjate. Y me hacía, bueno, que por lo menos nos han dado un poquito de margen. Esperemos que nos lo sigan dando. Acostumbrado porque, hombre, el mes, nosotros el mes bueno que tenemos es abril y mayo es muy fuerte. Y junio, pues tú sabes que hay muchísimos acontecimientos, se ha anulado todo. La feria de los palacios la tenía también reservada para unos clientes que vienen todos los años. Digo, pues no ven y que también se ha anulado. Y esperemos que no haya rebrote, que es lo importante. En el Hostal Santa Cruz también están trabajando para asegurar la prevención y protección completa de sus espacios. Y así garantizar la seguridad tanto de empleados como de los futuros huéspedes de este establecimiento. Mucha higiene. Eso de por sí la tenemos ahora más. Cada vez que sale alguien por limpiando los picaportes de las puertas, mascarilla, aunque yo no la tenga ahora mismo, la tenemos, mascarilla y mucha higiene, mucha elegía. En las habitaciones, pues antes a lo mejor se quedaban dos personas. Ahora le decimos que no, que tienen que estar individualmente. Pero de tal manera, hay poca gente, hay pocos movimientos, pues es lo mismo. Pero ocupan eso, ocupan una habitación por persona. Enrique nos cuenta que su familia lleva en el mundo hotelero en torno a 70 años. Conocen bien el negocio. Enseña sus instalaciones ubicadas en la calle Santa Rita con el orgullo de saber que se encuentran muy bien valorado por los clientes que de manera asidua acuden a ella. En el Hostal Santa Cruz disponemos de 18 habitaciones, todas dobles, algunas triples, a disposición del público. Que se anime ya y se venga. Todas son muy amplias, como veis. No son diferentes todas. ¿Qué caracteriza el Hostal Santa Cruz? Hombre, la amabilidad que tenemos con los clientes, la limpieza, que la gente busca mucha limpieza. Y aquí, pues, procuramos tenerla. ¿Qué es lo principal? Pues, tan cómodo. Solo tenemos desde hace, pues, 70 años que estamos con la hostelería. Antes lo teníamos en Las Vegas, en la Plaza de España también. Y ahora, pues, mi hermano se quitaron y yo seguido. El deseo mayor de este palaciego es ver de nuevo su actividad como siempre la ha vivido, con lo que anima a sus huéspedes a que vuelvan a sus instalaciones donde serán muy bien recibidos.